Buenos días, hoy vamos a hacer un delicioso pan de ajo y cilantro. Para el mismo vamos a utilizar dos huevos, dos cucharadas de mantequilla, tres cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, tres cuartos de taza de leche tibia, una cucharada de levadura y lo mezclamos durante aproximadamente un minuto en la batidora. Ya ha pasado ese tiempo, lo vertemos en un bol y ahí le vamos a añadir tres tazas de harina. La mitad primero y luego la otra mitad. Ahora lo llevamos a nuestra mesa de trabajo y lo amasamos. Esfolvoreándole un poco más de harina hasta que la masa se ponga homogénea y entonces la llevamos a un bol donde va a reposar durante aproximadamente una hora o hasta que duplique su tamaño. Mientras tanto, en una procesadora, en una batidora de manual vamos a echar ocho dientes de ajo y medio masito de cilantro picado. También vamos a echar un cuarto de taza de aceite de oliva y lo vamos a batir. Este va a ser el relleno de nuestro pan. Así nos debe de quedar. Al mismo le vamos a añadir dos cucharadas de mayonesa y también el jugo de medio limón. Una vez leudada nuestra masa, ya pasó una hora, ahora la vamos a amasar un poco más. La vamos a dividir en dos partes y la vamos a aplanar bien, bien hasta formar un rectángulo bastante fino. Lo vamos a untar con nuestro relleno que le va a dar un sabor increíble a este pan. Y lo enrollamos cuidadosamente. Sellando bien todos los lados. Con la otra mitad hacemos exactamente igual. Y una vez formados los dos panes, los llevamos a nuestra bandeja donde los vamos a dejar reposar una hora más. Yo los tapé con un nylon y los dejé una hora más. Al cabo de la hora, así quedaron. Y ahora los vamos a garnizar con un poquito de yema de huevo. Y lo llevamos a nuestro horno que a 350 grados aproximadamente durante media hora. Así quedaron nuestros deliciosos panes de ajo y cilantro. Suavecito, esponjoso y el sabor increíblemente delicioso. Espero les haya gustado esta receta y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!